Buenas gente como andan todos estamos ahora en las sierras de córdoba ayer anoche llovió un montón no sabíamos bien que íbamos a poder hacer porque el día pensamos que hoy no iba a acompañar mucho y nos enteramos que hay un hotel abandonado un hotel que nunca se terminó de hacer acá en Villa del Dique a unos kilómetros donde estamos ubicados en Villa General Belgrano y nada decidimos explorarlo vamos para allá bueno acabamos de llegar al lugar en realidad es un parador que pertenece a la armada que dentro de todo ese predio está el hotel abandonado pero el parador de la armada está cerrado bueno el hotel este es parte de un predio que pertenece a la armada y sigue habiendo hoteles en funcionamiento que están dentro del mismo predio pero están mucho más lejos mucho más metidos para adentro y ahora el predio está completamente cerrado estamos viendo si hay algún acceso alternativo nos mandamos por este caminito que es bastante de ripio feo ya dejamos la camioneta para allá estamos buscando algún acceso alternativo todo esto es el predio este allá al fondo están los hoteles estos que les mencionamos que están en funcionamiento y a nuestra derecha de algún modo vamos a tratar de acceder a este hotel abandonado que el acceso principal está cerrado todo este camino de ripio allá al fondo bien al fondo dejamos la camioneta estacionada y acá si hacen un poquito de esfuerzo van a poder ver apenas entrada del hotel vamos para allá yo le metería un poquito de patebol acabamos de llegar al hotel es esta cosa impresionante que tenemos acá atrás nuestro el hotel está en funcionamiento ahora está cerrado calculamos que es por el tema de la pandemia pero vimos una camioneta pasar seguramente hay gente trabajando así que vamos a tratar de ser un poco sigilosos por así decirlo y ahora vamos a ver cómo pasamos hay carteles que dicen prohibido pasar riesgo de derrumbe pensar que está abandonado de los años 40 y además está todo cercado con alambre de púa yo ya me parece me corto un poquito del short riesgo de que hay que sumir así que vamos a entrar ya estamos dentro del hotel estamos ingresando la verdad encontré muy poca información de este hotel por lo que tengo entendido le perteneció a la armada desde 1940 construyéndose y en 1949 por un comentario encontré en internet una empresa española está encargado de esto quebró y nunca más nunca más lo terminaron de hacer esto es lo primero que se ve el hotel la entrada todo lleno de grafitis la verdad es bastante tenebroso bastante aterrador acá los primeros grafitis que podemos encontrar y acá podemos ver que tiene un subsuelo bastante tenebroso parece se prendió fuego la verdad es que no no se ve con demasiada claridad como me gustaría y acá están las ventanas que dan hacia hacia donde estuvimos recién las primeras imágenes que tenemos son bastante tenebrosas llenas de grafitis todo destruido los pasillos son bastante tenebrosos acá tenemos una planta del hotel hay que tener cuidado donde pisemos acá estamos caminando por los pasillos del hotel y presta atención todavía están los colchones como si se conservaran en excelente estado y están hace 70 años tirados acá algunos parecen que están nuevos realmente ya estamos recorriendo todo el primer piso es bastante tenebroso todo esto lleno de grafitis está totalmente vandalizado pero se puede ver que bien se conserva la estructura de este lugar pensar que está de 1949 en este estado por más que esté de día hay salones donde no llega ni un poco de luz acá porque las ventanas están tan abiertas están sin sin nada de vidrio ya es muy loco pensar como hay colchones que se conserva de esa época como está todo bastante bien la estructura a pesar del paso del tiempo a pesar de que pasaron 70 años desde que se quedó así muy muy loco pensar todo esto vean todos los escombros que quedaron acá es algo impresionante hay las ventanas que es lo que da la poca iluminación que hay adentro pero los escombros que hay es algo increíble para mandar un saludo tiempo de explorar el segundo piso vamos a ver qué tal será acá está el hall más limpio que encontramos se ve que este hall tiene acceso desde otro lado y a día de hoy lo conservan perfectamente de hecho hay un balde acá barrieron todo y la mugre que juntan está acá acá parecería que sería una hoguera que habría donde entraba papá noel ahí y miren por favor las vistas que hay desde acá esto es increíble miren esto que vamos a encontrar súper raro se ve que un colegio cuando egresa la promoción por si no saben es el año de las personas que egresan del 79 al 2017 vinieron todas las camadas acá eso quiere decir que se ve que es una tradición que cuando egresan del colegio todas las promociones del colegio nuestra señora de luján vienen a visitar todo este todo este lugar abandonado bueno ya culminamos el segundo piso vamos a ver qué onda el tercero este lugar tenía espacio para 500 personas es muy loco ver como unas cosas se conservan si bien nunca llegó a funcionar nunca se llegó a terminar se ve que los lavarropas las cocinas todas esas cosas las llegaron a poner y llegaron a estar acá y acá en el tercer piso bastante similar al resto de los anteriores acá todos los escombros que va en cada habitación es una pena ver cómo está todo esto es muy muy triste todo escombros por donde mires es muy muy triste algunas habitaciones es muy loco ver cómo cómo tienen las ventanas que es lo que ilumina y la gente grafitea está lleno de grafitis ya es decoración del lugar eso que no quepa dudas y acá si nos acercamos tenemos las vistas de hace un rato ahí abajo donde estamos hace un ratito recién está la primera vez que hago algo de este estilo ya me cansé de ver vídeos de portillo de chef de marco y las de clavero algún día me va a tocar a mí hacerlo no dejas de escuchar ruidos se escucha todo realmente escuchamos un par de ruidos pensamos que eran siluatos de alguien llamándonos al final de un pájaro creo que hay gente que ya lo hace de manera cotidiana y se acostumbra a esas cosas pero cuando lo hace por primera vez bastante extraño bastante turbio el caño de luz todavía miren lo que es los pasillos hacia las habitaciones algo muy tétrico verlo en este estado pero es muy estético a la vez y acá si seguimos mi papá descubrió que hay un hormiguero que es del tamaño en mi cama más o menos vinimos hacia el tercer piso y está lleno de árboles porque acá justamente no hay techo llueve crece la vegetación esto pensar es una habitación de hotel libre las vistas que tenemos allá es la entrada donde vinimos y acá las vistas del hall bueno ya comenzamos a emprender un poco la vuelta tenemos que bajar del tercer piso el segundo nos faltó el cuarto por recorrer nos da cosa a la camioneta donde quedó gente ya estamos emprendiendo la vuelta suscríbanse al canal denle like realmente me voy a poner los mejores comentarios y sigan en instagram me voy a estar poniendo las fotos que estoy sacando no sólo hoy sino en todo el viaje y si bien estuvieron viendo unas fotos hay muchas más que quedaron excelente hagan esas cosas porfa me ayudan banda bueno suficiente por hoy espero que les haya gustado el vídeo suscríbanse denle like comenten siganme en instagram y eso es todo los quiero los amo adiós chao y